Valedores bienvenidos a un video mas Hoy vamos a ver a Blaine De Depredador También conocido como el Heavy Gunner De el show del Baby Yoda O del Yoda Bebito Porque esta bien bonito el finche Yodita Causitas este compa esta De poca madre es el Heavy Gunner Osea el que tiene Un riflesote el valedor Acá pesado el ñero Calza grande el compa Puro calibre 50 Compas esta figura estaba En 30 dolares con A 4 dolares de manejo de envio Y ahorita esta en 22 dolares con envio gratis Osea que Chingena su madre we Nos va a aceptar un pinche madrazo Un pinche madrazo neta pero Valedores Esta de poca madre este we Es una de las figuras que Si aunque no te guste Star Wars Tienes que tener este vato Osea que seria raro Que no te guste Star Wars Pero bueno Tiene un problema Causitas Esta manguera le quita un chingo La articulación en el brazo izquierdo Ahorita les vamos a explicar por qué Pero Esta de poca madre Osea esta Muy 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 chido La figura Ok Y si Creo que si es la misma Fusca del Del Chirriut paraguas El otro El otro pendejo El de Rogue One El que salia con el chinillo Chingado Hombre Creo que es la misma Fusca Al menos La manguera Es lo mismo Creo que si es la misma pistola Pero bueno Causitas Aquí esta la figura Vamos a hacer un 6 de oro Al más Para que lo presen así En su santa gloria Chéquenselas Chéquenselas las botas ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Ahí esta todo madreado Como que ha estado muchas peleas Me gusta esto Yo se Wey Nata Wey Pero este detalle Se me hace bien chido ¿Por qué? No se Pero me gusta No se porque me gusta esto Así se ve Se ve como que el chale Esta todo madreado Pero se ve chido eso La mochila O el El cohete El jetpack Esa madre Estás Acabé el casco Pinche Blaine El depredador No lo mató Nada más Se hizo Mandalore Mandaloreano El compa este Me gusta Esta madre aquí Se ve chido eso Pero bueno Vamos a quitarle La fusca La Old Painless Vamos a quitarle El zoom 6 Y adorable Claro que sí Le vamos a quitar El zoom 6 La fusca Vamos a quitársela acá Vamos a quitársela acá Y Miren Chéquense nada más Bueno Ahí Están aquí La madre esta Chéquense La manguerita esta Si mueves el brazo mucho Y a huevo A huevo Como estás Haciendo el video No me va a dejar Me va a dejar En ridículo Que Que bonito Que bonito Chinga tu madre Neta Chinga tu madre Porque ahorita La madre esta No se estaba quedando fija Acá no se le salía Y ahorita Se está quedando fija Chingonamente Chingón Bueno Ok Vamos a decir Vamos a decir Que ya no es un problema Vamos a quitarle Esta madre Vamos a quitarle La La metralladora La articulación Que tiene El 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 Jenny este El Mantecas El Blaine Ajá Miren Chéquense nada más Pues la tatema La hace para allá La hace para acá Para atrás Hasta ahí nada más Para abajo Está ahí Y se le mueve el cuello Raramente Si es lo Michael Jackson Ajá Gira sus brazos Tres sesenta Lo sube Hasta Hasta ahí La Esa madre es Suavecita La hombrera Perdón La hombrera No es esta madre La hombrera Tiene articulación No tiene articulación En el bice Pero tiene articulación Tres sesenta En el codo Y lo sube Hasta ahí Ok Ajá No me gusta Eso que es Eso no me gusta Pero bueno Tres sesenta En la muñeca Claro que sí Ajá Y para arriba Nada más tantito Y para abajo Pues Lógico Tantito nada más Ok Vamos a poner el brazo así Articulación En la cintura En el torso Perdón En el abdomen Para atrás Hasta ahí Para enfrente Hasta ahí No tiene articulación En la cintura No, no tiene Cositas Las piernas Es para allá Para enfrente Hasta ahí Tiene Lógico Tiene articulación En el muslo Sí tiene articulación En el muslo Muy bien escondida Tiene dos puntos De articulación En su rodilla Ahí está La articulación En el pie Así Así Ajá Y ajá Misma articulación En los dos brazos Ok Para que El otro brazo Se le cae Se le quita Se le pone Qué pedo O sea Qué pedo Vamos a ponerle Vamos a ponerle La madre esta La La All Painless Ajá Chequemos el detalle La manguerita En esta Así de cuenta Así agárndola Así O deteniéndola Así Se afigura La metriadora Esa que se llama Smart Gun La de Aliens Se afigura Y pues Cuando no quiere No le está usando La La fusca La All Painless Pues La pones así Ahí mero Vamos a quitarle Un cici adorable Y se la metes Por atrás Al compa Ahí estás Vamos a ponerle Esta madre Y esta madre Va Ancena Vale la pena La figura Cositas Vale la pena Echarte acá Un palenque Con Anonora Echarte un palenque Acá con el vato Echarte acá Unas Unas quesadillas Unas tortillas Bien sabrosas Un 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 rapidón acá Claro que vale la pena Esta figura Amigos Muy chingona Precio justo Para pagar Pues esta figura No más De 700 pesos 780 No bueno Saben que Vamos a ser un poco realistas 800 pesos Que no pase 800 pesos Más de 800 pesos Díganle Chinga tu pinche madre Vete a jalar Pinche Piedocos Cenizo Pero bueno Causitas Por su atención Muchas gracias Este compa Y yo Nos vamos a ir Al pinche toples Al leerles la biblia A las nenorras Y decirles Sabes que Ven la persinas Corazón Causitas Por su atención Mucho Obrigado Obrigado O Gracias por ver el video.